Muy bien, es la primera vez que vengo a La Rioja, me sentí muy cómodo, aparte lindo el circuito, la organización estupendo y bueno, contento, feliz. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la gente, de los asistentes, tanto de salud, seguridad, la gente que les proveía de agua, Campo Jaleano en este caso también, de lo que es la comida? Excelente, nosotros fuimos invitados por los chicos de la organización, Facu Puy y S. Pereira, y nos han tratado como privilegiados, muy bien, y bueno, estamos contentos como nos han tratado, así que nada más que pedir que un aplauso por esto. Bueno, decime, muchos de Cotterráneos tuyos, muchos cordobeses acá acusando. Hemos venido dos, yo y mi primo de Córdoba, y hemos venido un grupo grande, otros chicos de Santa Fe, una chica de Río Negro y un amigo de Buenos Aires. Bueno, primero gracias por venir, te esperamos al año, ¿no? Y esperamos que difundas esto nuestro también, ¿eh? Muy agradecido de ustedes por recibirnos así con las manos abiertas, y bueno, mandarle un saludo a mi familia que me apoya, a mi equipo de Mountain Race, y bueno, feliz. ¡Gracias!